Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste juzgando Pero pa' que sepas no estoy arrepentida Porque al perder te terminé ganando Y se ha terminado No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón De mi corazoncito y de ti serán Que pena me das Si te vienes como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un malán Y a tu telenovela se alentí final A tus engaños y a tu mentira le digo a Dios Ya no hay matándolo, más heridas conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble edad voy a babar Me iré Me iré Me iré Me iré Y a tu falso amor no mandes regalitos, no pidas perdón No mandes regalitos, no pidas perdón De mi corazoncito y de ti serán Que pena me das Si te vienes como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un malán De tu telenovela se alentí final A tus engaños y a tu telenovela se alentí final Conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble edad A tus engaños y a tu mentira le digo a Dios Ya no hay matándolo, más heridas conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble edad voy a babar De tu falsedad y tú